El influencer se ha visto envuelto en una nueva controversia, tras evitar dar declaraciones a los medios de comunicación. Ricardo Peralta se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México. Si bien comenzó la competencia siendo uno de los favoritos para ganar, fue perdiendo el apoyo con el pasar de las semanas. Muchos internautas se mostraron sumamente molestos con ciertas acciones y comentarios que hizo durante su participación en Dialety, por lo que que perdió varios cientos de miles de seguidores en redes sociales. Por si esto fuera poco, su agencia también emitió un comunicado expresando que no estaban de acuerdo con el comportamiento del influencer y lo dejarían de representar, lo que le informarían en cuanto saliera del Dialety. Luego, varios actores y una asociación de la comunidad LGBTQ+, se deslindaron de él por su comportamiento y por utilizar la bandera de la homosexualidad como estrategia en el juego. Actualmente, ya se encuentra en su gira de medios como los demás exhabitantes. Asistió a Cuéntamelo Ya, donde las conductoras no se tentaron el corazón y le enseñaron todo lo que dio de que hablar en su participación en la competencia. Ricardo contestó e hizo frente a lo que le mostraron en pantalla. Sin embargo, saliendo de las instalaciones el influencer se limitó a hablar con la presa y todo quedó grabado. Ricardo Peralta huye de la prensa. En un video en el canal de Que Buen Chisme, se ve a Ricardo Peralta saliendo de las instalaciones de Televisa con Charlie, su novio. Ambos arriba de un auto y con las ventanas cerradas, no se detuvieron al ver que la prensa los esperaba. La acción fue tomada por muchos reporteros como si les hubiese aventado el auto, pues no frenaron ni fueron despacio cuando pasaron por su lado. Con gritos como, Ricardo regalamos unos minutos, ay, Ricardo, que payaso, Ricardo, por favor, Ricardo todavía que México no te quiere te pones payaso es como la prensa se dirigió al influencer. Hasta el momento Ricardo Peralta no ha salido a dar declaración alguna sobre lo sucedido. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.